Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Y en el día de hoy estamos aquí en lo que es la página principal de Roblox Y bueno gente, hoy ya les vengo a enseñar todo lo sobre el nuevo evento que ha salido de Rápidos y Furiosos o de Fast and Furious Si es en inglés Y bueno, literalmente eso, hoy ya les voy a enseñar a cómo conseguir esos artículos Y si, si eres nuevo aquí en el canal y estás mirando cómo conseguir esos artículos Y como tú solamente vas a venir a por los links que van a estar seguramente en la descripción si es que no me olvido Literalmente os explico cualquier cosa, si no te suscribes no vamos a llegar a los 4.000 suscriptores Ya estamos cerca de llegar a los 4.000 suscriptores Y esa persona nueva que está viendo este video, esa persona nueva que ha venido a ver ese video sobre Rápidos y Furiosos O sobre el video de cómo conseguir las cosas de Rápidos y Furiosos Suscríbete ahora que no cuesta nada, literalmente ahorita yo, si tú te suscribes con eso vamos a llegar a los 4.000 suscriptores Y te va a amar Aunque hay un 0.5 de probabilidad de que te ames y que es casi imposible Pero de repente tienes esa suerte de que ella te ame Así que suscríbete igual para ver si es que eres la fortuna de que te dé esa suerte Así que ahora sí gente, comencemos a enseñarles cómo se obtienen estas cosas Bueno gente, una vez estando en lo que es la página de Roblox Todos nos vamos a venir a la página de Roblox Porque bueno, aunque pueden ir al catálogo Pero más rápido, mejor para explicar será la página de Roblox Y bueno, a la hora que se van a venir a la página de Roblox Se van a venir a estas 3 rayas Una vez se van a venir y van a bajar hasta abajo Abajo les va a salir mejorar ahora Y abajo de mejorar ahora les va a salir eventos Bueno, aquí tenemos lo que es el evento de Fast and Furious Que es Rápidos y Furiosos en español Espías al volante Y bueno, literalmente aquí nos dice que el universo Un montón de cosas literalmente que nos dice sobre Que es patrocinado por Netflix Que Universal, que los patrocinadores Que es de 2020 y no sé, que Michi Y bueno, y literalmente aquí tenemos los juegos promocionados Que ya no sé por decir que radio En los juegos promocionados vamos a ganar los objetos Eh, no Y también los juegos promocionados no sé para qué han puesto estos juegos Aunque el único juego Que bueno, hasta ahora que yo saben de probar uno Pero el único juego que me está dando buena espina De que puede tener buen juego Literalmente poder hacer el de Lava Ascension O el de Hound Tycoon Porque yo digo que si quieren probar los juegos Gente, yo les recomendaría que prueben estos dos Pero este de aquí, el Project Drive Sonic No les recomiendo que lo prueben Yo ya lo he probado Y el juego es demasiado malo Está llenecito de bugs Literalmente yo les digo Y da mucho lag, sí Para personas que tienen su tostadora 3000 Literalmente les va a dar mucho lag Así que no les recomendaría que prueben los juegos Si es que quieren divertirse Pero no les recomendaría del en medio Los del costado sí Porque no si quieren los he probado Pero se ven interesantes Pero el de acá no sé nada interesante Hasta el título Hasta la miniatura Hasta la miniatura Está hecho en Word creo No sé Y bueno Literalmente aquí tenemos los objetos exclusivos Gratuitos Gente que nos dicen Aquí tenemos la gorra Tenemos lo que son los lentes Tenemos lo que son el dron La concia de esta cosa El casco Y tenemos los audífonos Que esto ahorita me lo voy a poner Mi avatar, sí o sí Y bueno Literalmente aquí ya tenemos Todos los que son los artículos Pero ahora los que tienen flojera Venirse a ese sitio No vamos a ir más rápido A lo que es tienda de avatares Nos vamos a venir A lo que es promocionados Todos los objetos Luego nos vamos a venir Donde dice revelancia Y lo vamos a poner Actualizados recientemente Una vez que lo pongamos Actualizados recientemente Vamos a tener aquí Los artículos Y aquí vamos a tener Todos los artículos Por si te daba flojera Ir a todo lo que era El de esto Ir eligiendo uno por uno Ir abriendo pestaña por dos pestañas Solamente puedes venir A esto más rápido Y vas a poder conseguir Totalmente gratis Este igual Aquí tenemos el gorro Bueno Ya aquí tenemos Lo que es El casco Que bueno Vamos a verlo Obtener ahora Que está totalmente gratis También aquí tenemos Lo que son las gafas Que bueno Con algunos avatares Quedaría No sé Voy a ver Si es que queda con el mío Tenemos la gorra Y tenemos lo que es Los audífonos Y bueno Aquí tenemos lo que son Los El dron Los iba a decir Pero era el dron Y bueno Vamos acá a darle A obtener ahora Vamos a ver Cómo es que queda Ahora voy a probar Todo esto con mi avatar Y voy a ver Qué es lo que se va a quedar En mi avatar Con esto de rápidos y furiosos Así que ahora sí gente Pasemos A lo que es mi avatar Bueno gente Una vez en mi avatar Aquí podría ponerme el dron Vamos a obtenerlo todos A todos Me voy a poner horita Después ya me equipo De nuevo mi avatar Normal A la normalidad Pero igual gente Vamos a ver ahora Cómo es que queda El dron Va a quedar muy raro Porque me he puesto Una gorra Y un casco a la vez Así que no sé Cómo va a quedar Ahora mi avatar Va a ser una descubrición Qué acabo de crear En mi avatar Gente En serio Hasta se ha quitado Mi gato O sea Se ha quitado hasta Mi gato En serio O sea Literalmente Qué avatar Acabo de crear Literalmente Opino que nada me gusta Podría ser que la gorra O los audífonos Me gusten Pero literalmente No La gorra no O sea La gorra Vamos a ver Cómo es que queda Con mi avatar Ahorita Lo voy a ir viendo Cómo es que queda Con mi avatar Porque a mí Literalmente No me gusta O sea No me está gustando Mucho Cómo había quedado Mi avatar Con todas las cosas Es que Es que Literalmente Todavía se ha quedado Con esto Bueno Vamos a quitarlo Ahora sí Dos horas después Y así es como Queda mi avatar Literalmente Con esta gorra Obviamente Porque si me gustan Demasiado Me gustan Para ponerle mi avatar Y bueno Literalmente Esto es todo Lo que hay que mostrar Literalmente Ya les dejé Lo que son Cómo ganar Estos artículos Para los que no sabían Cómo tener estos artículos Y bueno gente Yo voy a dejar el video Por aquí Voy a ver Si es que me quedo Con la gorra Si no No después Voy a ver Si es que me lo quito Voy a ver Cómo quedan En los juegos Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chicos En el próximo video De Roblox De lo que sea Se suba Bye Bye Chau